¿Qué dirías si te ganaras la lotería? Pues yo creo que yo me iría un año a Europa. ¿Tú? Yo donaría la mitad y con la otra mitad me hago la depilación definitiva. Bueno, y mira ese chico de allá. El rubio, el de pelito largo. Me encantan los tipos así con el pelo largo que le agarres, ¿no? ¿No te gusta? A mí los rubios y encima de pelo largo, no. A mí me gustan pelado, con barba, ahí tocarle. ¡Oh, Dios! ¡Oh, me gusta! ¡Uy, ahí partidos! Sí, hoy juega River. ¿No estarías todo tu día escuchando reggae? No, estaría toda la vida escuchando tango. Cómo me gusta que me dé el solcito en la cara, qué placer. Uy, a mí no, es malo el sol. A mí lo que más me gustan son los perros, yo creo. A mí me encantan los gatos. Me encantan los rolling. A mí me gustan los Beatles. Me gusta el blanco. A mí me gusta el negro. ¿No te gusta más el blanco por los autos? A mí me gusta viajar en avión. A mí me gusta viajar en barco. A mí me gusta la montaña. A mí me gusta la ciudad. Es tu número favorito. Todos los pares. Ay, ya lo sin pares. Amo tatuarme. Yo no. ¡Muy, está muy bueno! ¡Re bueno! ¿No? Sí. La verdad es que sí. ¡Crunch! ¡Re crunch! ¡Crunch! 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 Igual, Dani, se pronuncia crunch. ¡Crunch! 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 ¡Coña! Este con alfajor, normal. ¡Mejor! No engorda este, ¿no? Yo no engordo. Este sí.